¿Está grabando? Bien. ¿Y vosotros lo vemos fuerte acá? Ahí no. Sí. Yo creo que está bien. ¡Uh! ¡Hola, gente de YouTube! Hoy estamos aquí. Hoy hay un nuevo video para el canal. Hoy estamos aquí y vamos a jugar una partidita. Me tienen que dar un Oscar, gente. Subí tres videos seguidos hoy en el mismo día. Bueno, seguido no, pero hoy... El día subí uno. Después de la noche, hace un rato subí otro y recién... Cuando termine eso, empecé a grabar este. O sea, un Oscar, por favor. Como no tengo internet, entonces... Voy a jugar un notito. ¡Poi! ¡Qué poi! Vale, vamos. Gente, voy a ganar solo... ...y ustedes. Cuando aparezca el curso de victoria, me van a decir ahora. Gracias, Rodri. Listo. Si quieren, pueden ir a mi canal antiguo, que se llamaba Rodri Aloncito. Este no sé cómo se llama, porque yo no me lo creen. ¡Me lo crearon! Me lo creó mi hermano. Porque le dije, quiero tener un canal, y me lo creo. ¿Qué más está, mi amigo? No, 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 la ventana, la ventana, ¡no, no! Vamos. Vamos, 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 correr. Me vi que no iba a morir por ustedes, pero me morí, obviamente. Y luego, vamos, vamos. Sí, aviso, gente. Este juego lo descargué. Play Store. Digo, de la Play Store, de internet, por Google. Que ya lo dejé en un video, pero por si acaso que aún no lo vieron. Lo descargué de ahí. Por si acaso que a alguno le gustó, y bueno, no quiero jugar. Creo, gente, que voy a hacer un top de juegos. No, sí. Bueno. Sí, pero más o menos, no. Tal vez no me salga tan bien, pero voy a intentar hacer lo posible, gente. Para hacer el top. No como a... Yes, Android. Yes. I-E-S. Android. No lo voy a hacer la planida para hacerlo. Yes, Android. Me imagino que lo conocen. ¡No, mami! Este juego lo agarré de él. No, de él no. De acción. Android. Sí, pero creo que prefiero a... Ah, Yes, Android. Porque él muestra el juego mejor, desde la punta hasta el final. Y... Acción Android no. O sea... Acción Android no lo muestra bien. O sea... Muestra el juego y lo corta. Y él no. Yes, Android no lo hace perfecto. Juega, lo muestra. Sigue mostrando. Muestra todas las técnicas, todas las cosas. Pero... Acción Android no. Y se dieron cuenta, gente, que gané. Dos veces gané. Vamos a jugar de nuevo. Si ganamos, es pan comido para mí. Y no me volvió al internet. Casualidad, no lo creo. Oye. ¡Corre! Madre mía. Madre, que te parió. Voy a tirar una aeronave por ahí. ¡Ya, putú, putú! Marihua sopa. Marihua sopa. Es una comida muy rica, saludable, que no es nada comparado con la droga. Si la tomás, no te la morís, como mi papá. ¡No! ¡Sótono! ¡Sótono! Mi equipo, yo no maté a nadie. Igual yo dura re poquito esto. Mataba uno y ya termina. Así no ganó nada. 25. Vamos a ponerle... Pikachu, what the fuck? ¡Pikachu, no ataques! ¡Pikachu, apactruino! Bueno, gente. Ahora creo que va a durar un poquitito más. ¡Gente! Luego, por ustedes. Ah, no, me va a matar a nadie. Jaja. 3, 2, 1... ¡No, hijo de puta! ¡Hackers! ¡Un alien! ¡Alien! ¡Oh, no! ¡Ey, hijo de puta! Tomas tanta cerveza. ¿Qué pasa, alto hacker, héroe? Bueno, se fue. Voy a ir a atacarlo. ¡Muévete! ¡Ataca por ahí! ¡Se ataca por acá! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No importa! ¡Oh, había uno por ahí! ¡Aviso! No es fácil jugar este juego. Tiene un poco de práctica. Si querés ser profesional como yo. Cuesta un poco de práctica. Me dejé morir para empezar de nuevo. Creo que soy muy pro, entonces gané. Soy muy pro para mí esto. Fácil, fácil, facilito para mí. No, ya no hay nada. Si quieren de nuevo, pues juego un modo online. ¡Nivel 8 todavía! Vamos a irlo. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap... ¡ HEY, 13 contra... 25 contra 25 No, 25 contra 25 Me va a durar menos que me duró el pixi El pixi creo que... Mi teléfono es inmortal gente, eso lo quiero decir Se cayó cuatro veces contra el pixi Y no lo pasó Ahí hay algún pene Salí, puto ¿Dónde está? No dicen el profesional Mira hay uno, pum, lo cago a tiro Ahora sale un guacho, mira ese tiene un M4 El otro tiene un rifle, nivel 9 Bueno, voy a jugar hasta el nivel 10 No, me repase Yo es 9 contra 19, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a... Con esta arma voy a hacer un reto Mato a uno, quito la pistola Mato a otro Pistolita Pistolita Dame tu... Tu poder Para matar a alguno Mato a uno Mato a uno con la pistola y ya está Cambio de nuevo a la otra arma Y después enseguida hasta que la granada no cuenta Dale, dobla maldito, tanto le cuesta doblar Yo cuando me despierto Dale, gordo pelotudo Nada Tu hubo 8 Normal, ¿no? Bueno, gané, eh Maté uno solo, pero bueno Ay, mi costilla Ay, Dios Ay, la costilla me mata ¿Qué te costilla? Costilla basta Esta costilla basta Voy a... Y volver a jugar 19 con... No, 19 contra 19 no Completa mi celular 12, mejor Y vamos a jugar solo con un arma Que va a ser claramente con la grande, ¿no? Bueno, esa es mi elección Yo le juego eso No, no, no sé, pero... Y nunca lo voy a saber porque ustedes no me quieren comentar O sea, la tradición Encima es que les recomiendo su youtuber bueno O la aplicación para descargar cosas Les descargué el SnapTube Bueno, les dije que descarguen el SnapTube SnapTube Tuva Van ganando ¿Cómo van a ir a ganar ¿Cómo van a ganar un de esos cozos? El mío Hola ¡Jorge! No, vamos a perder Pero que ellos van 14 La concha de tu madre Moríte, gordo De mierda Se me hicieron enojar Los hijos de puta Eso Uno tarda como 3 horas en cargar esto Corre No, va a 21 ¿Cómo van a 21? Matan a uno y le dan 54 puntos Está muerto Trece, bueno Trece, vamos Acá me disparan de todo ¡Pero tu mamá! ¡Jorge, hijo de puta! ¡Boludo! Matan a uno y le dan 44 mil puntos Yo maté a uno y me da uno Eh, uno a uno Mirá, para hacer los más igualados Ahí Veinticinco contra Uno ¡Perfecto! No, mentira Es re intenso ¡Bum, bum! Hay teléfono alienígena No sé, pero yo digo que Jorge, el que me mató Creo que Yo mató Guacho, ¿lo ves? Apenas 10 10 puntos Nada, guacho, no vale Y nosotros nominamos uno por uno ¡No! ¡No sé! ¡Boludo! No puedo más, boludo Este juego de mierda Es una porronga Este juego de mierda Mira 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 ¡Gracias!